Al amor llaman fortuna, yo le llamo indiferencia Porque nunca en los amores conseguí correspondencia Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Anda chinita y anda, pierde la vida, pierde la calma Anda chinita y anda por tus amores sufriendo mi alma Y por tus amores se perderá Al amor llaman fortuna, yo le llamo indiferencia Porque nunca en los amores conseguí correspondencia Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Anda chinita y anda, pierde la vida, pierde la calma Anda chinita y anda, por tus amores sufriendo mi alma Y por tus amores se perderá